Hola amigos, y llega a cartelera Wonder Woman 1984, una película que postergó su lanzamiento debido a la pandemia, pero ya está en salas de cine. El mundo aún no está listo para todo lo que te hará. El tiempo será, Diana. Y todo será diferente. Ciudiantes del mundo, estoy aquí para cambiar tu vida. Al frente de este filme regresa la directora Patty Jackinson, quien coescribió el guión. Recordemos que el personaje de Wonder Woman apareció inicialmente en 1941 en el cómic All Star Comic número 8, creada por William Burton Marston, una mujer que lucha por las libertades e igualdades en medio de la Segunda Guerra Mundial. El carácter del personaje se ha desarrollado durante el tiempo, y luego de la terminación de la guerra, muchos superhéroes desaparecieron. Pero Wonder Woman reaparecida en episodios de la Liga de la Justicia desde 1960. La serie de televisión le dio un gran impulso a la heroína, gracias al carisma y belleza de Linda Carter. Esta apareció desde 1975 a 1979. El personaje nace de la mitología griega como una guerrera amazona que tomó la identidad de una enfermera para convertirse en Diana Prince. El sello de Wonder Woman radica en su valor y el deseo de ayudar al prójimo rompiendo estereotipos de género que, unido a su belleza, explotan el carácter del personaje, convirtiéndolo en un ícono del poder femenino. Recordemos que la cinta del 2017 tuvo un presupuesto de $149 millones de dólares y logró una taquilla de $821 millones aproximadamente, con la distribución además del sello de Warner Bros., quien acompaña a los superhéroes de DC Comics desde 1976, por Holding Warner Communication. En esta ocasión, Mujer Maravilla nos ubica en la década de 1980, donde debe enfrentar a dos grandes enemigos, Max Lohr y De Cheta. Se destaca el trabajo de Lily Asfeld, de 12 años, la niña que representa a Diana, quien realizó todo el trabajo coreográfico mejor que su tobe. Asimismo, sobresale la música del compositor Hans Zimmer, quien había dicho que no trabajaría más en películas de superhéroes, pero aquí demuestra su fuerza creativa acompañando extraordinariamente las secuencias del film. Esta es una película emotiva con un homenaje a la Mujer Maravilla más querida y recordada. La manera de viajar, nunca encontrarán nos encontrarán. Te olvidé de decirte. ¿Qué? La radar. ¿Villan, ¿villan a nosotros? Barbara, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? una película para disfrutar en familia y en los cines agradecemos a Cinemas ProSignal por facilitar nuestras instalaciones para poder realizar este programa recuerda que también nos puedes seguir en nuestra fanpage Cinemacn y si quieres hacer algún comentario sobre esta o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado no olvides por supuesto suscribirte a nuestro canal y nos vemos muy pronto con más estrenos hasta pronto